Seguimos, esto no se detiene en Piura, báilalo Tomando cerveza yo me esborraché Y yo chumadita te entregué mi amor Tomando cerveza yo me esborraché Y yo chumadita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas Ay, mira qué rindos Qué rindos Y yo chumadita te entregué mi amor A tu mamacita le voy a rogar Que me da su hijito para mí no más A tu mamacita le voy a rogar Que me da su hijito para mí no más Mañana pasado yo me voy a rogar Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo me voy de aquí Tomando cerveza yo me esborraché Y yo chumadita le voy a rogar Y yo chumadita te entregué mi amor Y yo chumadita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Y esas cervecitas que me las tomé Y esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer ¡Eso! ¡Eso! ¡Corazocito no! ¡Báil al barrio! ¡Uuuh! 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 ¡Toma de cerveza! ¡Otro golazo!